Y como se nos contamos la tarde de ayer, la familia de Pepe Aguilar junto con el resto del mundo del espectáculo de este país se vistieron de luto, los vestimos de luto para darle el último adiós a la cantante, viuda de Don Antonio Aguilar, la ciudad Flor Silvestre, quien falleció a los 90 años de edad. Hoy la recordamos de primera mano. ...que su hijo Pepe Aguilar y sus nietos Ángela y Leonardo mantienen viva. Mujer buena y trabajadora, la vida la recompensó dejándola dar su último aliento en compañía de su familia este miércoles 25 de noviembre en su rancho El Sollate, en Zacatecas, por causas naturales, según se sabe, a los 90 años de edad. Ahora podrá descansar junto a su más grande amor, Antonio Aguilar. Ayer por la noche, Pepe Aguilar recordó a su madre con una fotografía en donde recibió condolencias y amor para toda la dinastía de parte de sus seguidores. Hoy te decimos adiós, diva de las rancheras, adiós, icono del cine, adiós, gran flor silvestre, descansa en paz. El amor de una ranchera, que no quiere compasión, y es cerro y es muy valiente, y es hombre de corazón. Estaban sus hijos con ella en el momento del fallecimiento, incluso hace unos momentos hubo una misa de cuerpo presente de la señora para hacerle un buen viaje. Así es. De parte de sus hijos. Muy emotiva. Pepe Aguilar es el que encabezó los comentarios, las palabras. Ahí vemos a Angelita a hablarle a su abuelita, que además, qué similar, ¿no? Sí, qué parecida, sí. Oye, apareció, de hecho, en un video musical de Ángela, la señora, y hubo una entrevista donde ella decía que se sentía en paz para irse después de haber apoyado a su nieta. Y vaya qué bendición le dio, porque le está yendo muy bien, y heredó un súper talento, la verdad. Y la casta de presentarse el día de mañana, tal como estaba planeado, seguramente será un gran homenaje a la matriarca de esta dinastía. Por supuesto, es lo que les enseñaron a Pepe Aguilar, es lo que les enseñó. Y este... Es de hace unos momentos esto, que en el momento en que ellos iban llegando a la misa. A pie, como a la usanza de los pueblos, a la usanza de antes, se recorría a pie este cortejo. ¿Por qué? Porque el dolor también es lento, el duelo también, la sanación. Y vaya qué fuerte, se eriza la piel de ver algo tan sentido, repetible solamente, o comparable al velorio que se viviera años atrás por el señor don Antonio Aguilar. Así es, y mira, con María H y todo la despidan. Lo que sí es que la familia pidió mucho respeto a los medios. No sé qué haya pasado para que hayan terminado diciendo eso, pero bueno, aquí estamos enseñando las imágenes del adiós. Ustedes quieren ellos intimidad, ¿no? Sí. Ellos quieren... Intimidad y el señor Pepe Aguilar y Toño, su hermano, siempre han sido muy reservados, ¿no? Y Marcela Rubial es la hija... ¿Una de los hijos mayores? No la veo. Bueno... Bueno... Debe de ir más adelante, me imagino. No lo sabe, pero bueno, a los que... Por lo menos eso se subió a través de las redes sociales del Facebook de Pepe. Sí. Un poquito más adelante vamos a tener más imágenes. Ahí está Pepe Aguilar hablando en el féretro y vemos ahí a la familia. En torno alrededor, en el rancho de los Aguilar allá en Zacatecas, pusieron esta lona para resguardarse del sol, de la lluvia, de las inclemencias, de la temperatura. Y ahí vemos a Pepe Aguilar con su familia y los muchachos. ¿Quiénes son los que a la cara? ¿Los de la banda o quiénes? No sabemos. Pues... Estas son imágenes en vivo, ya después con detalle les informaremos de lo que está pasando. Son de hace unos momentos, estas imágenes. Y de hecho, van a descansar sus restos junto al señor Antonio Aguilar. Correcto. Y pues ahí están ya siendo trasladados. Ahí van a la capilla de la familia Aguilar. En Zacatecas. Un fuerte abrazo solidario. No hay palabras que mitiguen el dolor que se tiene cuando se pierde a un ser querido, un ser tan importante como la madre. Y en este caso, la mamá de mi querido Pepe, de mi querido Toño. Y Pepe hace rato estaba contando anécdotas, ¿no? De mía flor. Y le decía, Toño, es que tú siempre fuiste su consentido, le decía. Sí. Y Toño nomás se ríe. Un fuerte abrazo a todos los... a toda la familia Aguilar. Y a todos los mexicanos también que nos dejó este gran legado, esta señora con gran talento desde la época del cine, la voz, los valores que inculcó siempre en su familia. Una familia que siempre ha estado alejada del escándalo, rodeada de talento, ¿no? Entonces... Bueno, fue una mujer que en su momento vivió violencia en manos de su primer esposo. Sin embargo, ella lo comentó solamente por encimita, no quiso andar en el tema. ¿De pa' como el gesto? Así es. Ella dijo que no le pasó nada bien en ese matrimonio, pero la vida le compensó con un hombre tan amoroso, don Antonio Aguilar. Una mujer tan amada por su esposo. Que ahorita, seguramente mañana estarán, y perdón mi aventura decirlo así, pero así se habla cuando trasciende esto y el corazón tiene esperanza. Esperemos que mañana estén aplaudiendo a todos los Aguilar en este show que no parará. Totalmente. Marlene. Pues sí, nos acaban de llegar estas imágenes donde hace unos momentos, con aplausos y mucho amor, le dieron el último adiós a Flor Silvestre. Esto en lugar de ser un puño, en lugar, cantaban un puño de tierra, la despidieron con un puño de flores también. Momentos muy emotivos, familiares, muy cercanos, amigos, aplaudiendo. Los hijos de Flor Silvestre, los nietos de Flor Silvestre, estuvieron ahí reunidos en el rancho de la familia Aguilar, allá en Zacatecas. Y este aplauso en nombre de todo México, que le agradecemos a gente así de talentosa, que dejan un legado tan bonito y tan amplio en las películas, en la música y en la familia, ¿no? Querida Flor Silvestre, queremos desearles a toda la comunidad hispana en Estados Unidos un gran Tensky, un día de acción de gracias. Recuerden que lo más importante es que nosotros nos amemos, estemos sanos y eso se debe de agradecer. Así es. Gracias. Gracias. Coman rico, buenas tardes. Coman rico, buenas tardes.